Hola, soy Alexandra Colón Amil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en Estados Unidos. Hoy nos acompaña la abogada Johanna Kelly de la firma J. Kelly Law Group. Abogada, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer contar con usted. Vamos con la primera pregunta del público. Trabajo para una organización multilateral en Estados Unidos y tengo una visa G4. ¿Se puede solicitar una residencia permanente con esta visa? Bueno, a través de la visa G4 se podría aplicar a la residencia permanente basado en haber tenido este tipo de visa, siempre cuando se cumpla unos requisitos. Esto es bajo una ley especial, una disposición de inmigración que permite a ciertos empleados a largo plazo de organizaciones internacionales y a sus familiares a solicitar la residencia permanente a través de esta regulación especial. Y es para personas que trabajaron para organizaciones como la OEA, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, etc. Algo muy importante es que esta organización internacional tiene que estar reconocida o seguir reconocida al momento que se va a someter la aplicación para la residencia. Esta es como la vía directa y las otras maneras son, dependiendo, digamos, está casado con un americano, podría ser un cambio de estatus de G4 a residencia permanente. Mil gracias, abogada Kelly. Tenemos otra pregunta. ¿Puede el asilo político ser un camino a la residencia permanente o green card y a su vez a la ciudadanía americana? Absolutamente. Entonces, una vez que usted es asilado o refugiado, cuando ya tiene la aplicación aprobada, el beneficio aprobado, después de un año usted es elegible para aplicar a la residencia permanente. En este momento, debido a los grandes retrasos de USCIS, de los servicios de inmigración, de las oficinas, ellos están permitiendo que los asilados, después de seis meses de haber obtenido su estatus, apliquen o sometan la aplicación para la residencia. De esta manera, están tratando de ahorrar un poco más de tiempo. Y después de tener cinco años de ser residente permanente y de cumplir con otra serie de requisitos, como la presencia continua dentro de Estados Unidos, usted puede aplicar a la ciudadanía americana. Muchas gracias nuevamente a la abogada Johanna Kelly y a ustedes por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. Soy Alexandra Colón Amil. Hasta una próxima ocasión.